Y, Pedro, si queréis cerrar un poco sobre los que quedáis, que sea más o menos, no extenderos demasiado, pero bueno, luego ya pasamos al siguiente, que si no, el programa se va a eternizar. Luego, Pedro, claro. Sí. El tema de sin siglas y sin banderas que comentaba Celia, el no etiquetar, el no clasificarse como izquierdas o derechas, aunque en su intervención previa había dicho que el 15M, que ha conocido en Cataluña o en Barcelona, era de izquierdas. Hay una pequeña contradicción, ¿no? Bueno, o el tema de que el 15M no quiere el poder, solo concienciar. Bueno, ese discurso de sin siglas y sin banderas tiene algo muy impositivo para ser una actitud abierta e inclusiva, ¿no? Como que es ese término tan 15M. A mí me parece un tanto autoritario plantear las cosas en esos términos. Entre otras cosas porque uno no puede, cuando va a un sitio, quitarse su propia identidad. Y hay gente para la que la bandera o su símbolo es una parte de su identidad. Yo soy comunista y no me gusta llevar ni pegatinas ni banderas a las manifestaciones. Pero eso es una cuestión particular. Si me gustase llevarlo, no me gustaría que me dijeran que no. Bueno, en cuanto al tema de que el 15M no quiere el poder, yo no sé si quiere el poder o no. Siempre afirmo que no, pero caramba, de aquel no nos representan. A que hace un año se gritaba que sí, que sí nos representan. Cuando entraban en el Congreso los diputados de Podemos por parte de sectores provenientes del 15M, pues yo creo que ahí hay una cierta contradicción. Entre otras cosas también creo que si el 15M ha terminado en muchísimas promociones personales. No voy a citar el caso de Garzón, proyectado desde el 15M. Bastaría con mirar los concejales de ahora Madrid, pero habría que buscar en muchas otras provincias y capitales de provincia. Y abajo, gente liberada también. Entonces, cuando eso sucede, hay una cierta contradicción entre no creer el poder en el discurso de las asambleas e institucionalizarse luego. Y yo creo que el poder no está ahí. El poder es el poder económico. Como decía don Carlos, los gobiernos solo son los consejos de administración de la burguesía. Pero bueno, en cuanto a lo que citaba Radkin, de que el objetivo no estaba claro, que era el propio viaje, pues que qué más cuestión evidentemente sospechosa que el hecho de que el objetivo fuese ese. Meter a la gente en una especie de psicodrama colectivo, en un bucle permanente de votar cuando se hace la próxima asamblea y dar vueltas sobre los mismos y los mismos y los mismos temas durante tiempo. Ese fue uno de los hechos que desalojó Sol, no solo la presión de las autoridades. Es decir, la gente que fue y llegó y con sus problemas concretos acabó encontrando que bellos discursos y poco que tuviera que ver con ellos. Entonces, ese es el hecho, ¿no? Efectivamente, la PA estuvo antes del 15M y el 15M ha desaparecido. La PA está débil, pero no ha desaparecido. Ahí sigue. ¿Por qué? Quizá porque tiene que ver con problemas concretos. Es eso de bajar de las musas al teatro, que decía el otro, ¿no? En cuanto a manifestación espontánea, hombre, yo creo que de espontánea, cuando las manifestaciones te las montan los medios, tiene tanto, no hablo solo del 15 de mayo de 2011, estoy hablando del 12 de octubre cuando se hizo la global, etc., ¿no? Tiene tanto que ver de espontáneo como cuando te montan un partido los medios. Estoy pensando en un partido concreto. Incluso puede ir a pensar en dos, ¿no? En cuanto a lo de purismo y sectarismo, no lo sé. Yo tengo la impresión de que hay discursos que cuando ponen el dedo en la llaga, pues es fácil acusarlos de purista y de sectario, ¿no? Y a lo mejor es precisamente porque molesta que se pongan el dedo en la llaga, se niegue la punta y el capital del trabajo y el elemento de clase en las movilizaciones. Y bueno, con este término para nuestro intermedio.